Yo sé algo que no quiero más, es verme no lo que da Yo me quiero así te vas, porque la noche es de tonta Yo cuando ya no quiero bailar, soy parte de tu sombra Una ilusión y una victoria, voy dando vueltas mareadas Se me ha quedado cara de novia Cuando me miras así, antes de mirar el dulce La ropa me está en el mar, cara de novia Cuando me miras así, la ropa me está en el mar La ropa me está en el mar, cara de novia Alguien jugó en el mar, la ropa me está en el mar Cuántas horas me ha pasado, me ha olvidado tus historias Espera con un vuelo que me lleve a tu zona Lo que fue no es y lo que es no funciona Soy la sombra, tú lo que imaginas, convertida en persona En mi calle no hay beso, que a ti tanto te asombra Cuando me miras así, antes de mirar el dulce La ropa me está en el mar, cara de novia Cuando me miras así, la ropa me está en el mar No entiendas la alerta Tú y yo no estamos ya No entiendas la alerta No entiendas la alerta No entiendas la alerta No entiendas la alerta Muchas gracias